En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! Disculpe, mi amigo televidente que hoy viernes nos visita y está ahí pendiente de lo que es Deporte de Reyes. Bendecido inicio de semana para todos nuestros televidentes que día a día están ahí siguiéndonos por las redes sociales. Hoy, en este día, este viernes, tenemos un programa de verdad, como lo hemos traído anteriormente, un programa con mucha información, un programa que de verdad promete. Antes de comenzar, tenemos bajo el control técnico a Kelly Colina. Tenemos en las cámaras a Natalia Milán y también tenemos a Iván. Bendiciones para Iván también, que está ahí día a día, también trabajando fuertemente con cada uno de nosotros en producción y dirección. Tenemos al Ruki Armindo Robríguez y mi persona Carla Naranjo, quien habla para ustedes cada viernes y cada sábado con mucho gusto, con mucho amor, trayendo la mejor información de lo que es hipismo, este es Deporte de Reyes, Canal 6 de Falconía. Amigo Ruki. Bueno, buenas noches, la simpática y repetible Carla Naranjo. Por supuesto, es un placer nuevamente estar llevando su espacio híbrido de Deporte de Reyes. Y hoy vamos a tener, como de costumbre, invitado al doctor Ezeuro Pesegaña, al doctor Viñere, que lo felicitamos la semana próxima pasada. Ganaron su par de información abierta, imperdible, papas pedro, entre otras las informaciones que indicó en su espacio híbrido de Deporte de Reyes. Vamos a contar también con las líneas de espacio híbrido de Deporte de Reyes y la información oficial de ejemplares retirados. Vamos a llevar el cría nacional, todo lo que aconteció en el clásico Fuerzas Armadas. Pero antes, vamos a dar inicio con la información de retirados. Información oficial emanada a través del Instituto Nacional de Hipódromo INH. Por favor, tomen nota en pantalla, aparecerán la información de ejemplares retirados. A la altura de la tercera competencia, de sector número 8, Natalia Prín, número 8. Ahí lo tienen en pantalla, Carla, la información de retirados. Ahí tienen los retirados también. Tenemos en el sexto, tenemos al Rey Gus en los retirados. También en el número 10, Wigner Diego. Y en el noveno tenemos el número 5, Bellas Sion. Bellas Sion, sí, señor. A la altura de la novena competencia, esa es la lista oficial de ejemplares retirados. Se la vamos a repetir para que aquellas personas tomen notas. Tercera competencia, el 8, Natalia Prín por inapetencia. Luego, la información de retirados continúa a la altura de la sexta carrera. En el número 1, Rey Gus. Incluso, el otro retiro se presenta a la altura de la competencia, Valia, la cuarta, Valia, para el juego del 5 y 6. El número 10, Wigner Diego, por hemorragia pulmonar. Y el último ejemplar retirado en el 5 y 6, que es lo nuestro, a la altura de la novena competencia, quinta, Valia, para el juego del 5 y 6. La número 5, Bellas Sion, por reeducación de miembro posterior izquierdo. Un total de 10 competencias, diputados de este fin de semana, Carla. El 5 y 6 está pagando grandes dividendos. Y, por cierto, tenemos la información, Carla. Claro que sí, tenemos también por ahí los resultados de esta semana. Podemos también pedirle a nuestro amigo Iván, que lo estamos esperando en pantalla también los resultados de esta semana. Ahí podemos ver. Los ganadores oficiales la próxima semana, Carla. Ahí tienen a Bendito, Cristalina, Bellafina, Reina Isabela, Sensación, que fue línea también ese espacio, Moni, Moni, Skull Trufe, Amenazado, Papa Pedro y Futuro. Bueno, un total de 6 ejemplares. Aquellas personas que indicaron los 6 y pegaron y cobraron, bueno, casi 300 dólares el cuadro con 6. Bueno, tenemos producción, Carla, en esta oportunidad que vamos a presentar en este cemento. Vamos a disfrutar del video del Clásico Nacional, que también tenemos por allí para cada uno de nuestros clientes. El Cría Nacional. El Cría del Clásico Nacional tenemos también por allí en video, en pantallas, para que puedan disfrutar de lo que fue ese clásico. Bueno, Iván, vamos con producción. Adelante. ¡Vamos! 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 porque aceptó sus dos líneas, Papa Pedro, en el clásico Fuerza Armada Venezolana. Adelante producción, vamos con el doctor Viñeri. Saludos aficionados hípicos, les habla José Gregorio Hernández Viñeri. Para mí es un verdadero placer estar como siempre en su programa Deporte de Reyes a través de Falconía. Muchísimas gracias a mi amigo el rookie Armindo Rodríguez por la invitación permanente que siempre me cursa este programa. Y igualmente agradecido con todo el equipo allá de su programa Deporte de Reyes, Carla Naranjo, mi amigo Iván Ortiz, Kelly Colina, y todo el equipo de profesionales y técnicos que elabora en Deporte de Reyes a través de Falconía. Bien, vamos con nuestra información que llega a ustedes por cortesía de la suscripción personalizada a este servidor José Gregorio Hernández Viñeri. Haga contacto con nuestro WhatsApp 0424 204 5321. Por allí usted consigue toda nuestra información. Además de esta semana Valencia, la Rinconada, las carreras internacionales, los adelantaditos, todo por allí. 0424 204 5321, 0424 204 5321. Bien amigos, muy contentos. La semana pasada no solamente ganaron nuestras dos líneas bravas que fueron bien bravas, como el caso de Skull Trooper tumbando la megatorre del caballo magnánime y en el clásico, en el bonito, en el Fuerzas Armadas, Papá Pedro, que ganó de tiro a tiro. Además, a nuestros seguidores, suscriptores, le indicábamos a informaciones como Bucares, que pasó la raya adelante, aunque fue distanciado, y una tremenda palabra miel que fue Money is Money abonando un dividendazo. Esa es la información de nuestra suscripción. Vamos con todo. Estamos encendidos. Y para esta semana, nuestras dos líneas bravas y bien bravas van a jugar la primera en la segunda válida para el 5 y 6. Se trata del número 7, Estefale. Este caballo, yo sé que está subidito de lote, pero él anda bien y para mí les va a ganar. El número 7, Estefale. El número 7, Estefale. Nuestra primera línea brava y bien brava en la segunda válida para el 5 y 6. Y en la tercera válida, otra línea súper brava. Yo sé que aquí corre la gran torre del día, que es del Capi. Y yo lo respeto, pero vamos a tratar de tumbar esta torre como lo hicimos la semana pasada con Skull Trooper, que le ganó a la gran torre de magnánime. Vamos a tratar de tumbar esta torre con De Las Macho, el número 7. Para nosotros este caballo ahora sí está listo para ganar y nos vamos con el 7. De Las Macho, número 7. De Las Macho, como nuestra segunda línea brava y bien brava. Allí tienen, pues, en la segunda válida, el 7, Estefale. En la tercera válida, el 7, De Las Macho, número 7. Muchísimas gracias al rookie Armindo Rodríguez y a todo el equipo de profesionales y técnicos que elabora en su programa Deporte de Reyes a través de Falconía. Muchas gracias, mucha suerte y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias al doctor José Gregorio Hernández y Viñérez. Ahí escucharon su par de informaciones, su regalo a la altura de la sexta competencia. Segunda válida para el juego del 5 y 6, el número 7, Estefale. Y la otra imperdible del doctor José Gregorio Hernández y Viñérez. A la altura de la tercera válida, el número 7, De Las Macho. De Las dos imperdibles para que se llegue al 5 y 6. Recuerden que el 5 y 6 es lo nuestro, tiene un atractivo todos los domingos. Y por supuesto que el pote a mayor jugada, mayor inversión, la mayor inversión, mayor jugada, mayor, bueno, y por supuesto más billete, Carlos. Así que bueno, tenemos esta oportunidad, ¿quién vamos a presentar? Así es, ahorita vamos con la entrevista de nuestro amiguísimo Jesús Oropesa, Iván, si lo tiene por allí. Jesús Oropesa. Adelante producción. Amigas, amigos, tengan todas y todos muy buenas noches, con el consecuente deseo de que la suerte decore sus apuestas. Listo ya para llevarles nuestra participación en el estelar programa Deporte de Reyes, a través de Falconía Televisión Canal 6, con la dirección, producción y conducción de mi hermano Armindo Rodríguez y ese maravilloso equipo que integran Iván Ortiz, entre otros colaboradores técnicos, y la presencia, bella presencia de Carla Naranjo. Amigos, vamos a ir en nombre del Parley Duro, como siempre, y dele duro a la inflación. Usted ganando con los Parley, los resultados de los Parley que les ofrece el Parley Duro, por el 0414-644-4794 y de Postes del Centro, y conéctese al futuro hoy por tus tres puntos de contacto, 0424-456-1177, la página web www.postesdelcentro.com.be y el Instagram, arroba Postes del Centro, Postes del Centro, y conéctese al futuro hoy. Bien, para mañana, domingo, en La Rinconada, vamos a estar en la tercera válida con el once del Capi. A este caballo le llegó la hora de ganar, va más adecuado ahora a este lote, y lo descansaron después de varias carreras consecutivas, llegó un buen descargo y nos gusta fijo el once del caballo del Capi en la tercera válida, y en la cuarta válida, el siete, Mi Guerrero. Esta será nuestra segunda línea, la monta de Capriles, es aval y garantía de buen resultado en esta cuarta válida. Recapitulando, tercera válida, el once del Capi, cuarta válida, el número siete, Mi Guerrero. Nuestras líneas para mañana, domingo, en La Rinconada, aquí en el Deporte de Reyes, a través de Falconía Televisión Canal 6. Amigos, muchas gracias por la información, o como reciben nuestra información con el cariño de siempre. Y bueno, nuestro saludo a todo el público del occidente del país, especial de punto fijo y de coro. Y bueno, siempre con el mismo gusto volveremos con ustedes la próxima semana de las manos de mi hermano Armindo Rodríguez. Adelante, Armindo. Muchísimas gracias, doctor Jesús Europeza de Gáñez. ¿Qué te parecieron las líneas del doctor Europeza? Buenísimas, vamos ligando. Para que estén ya seis. Así que la tercera válida, el número once del Capi, es la primera imperdible del doctor Jesús Europeza, que la semana pasada ganó su línea sensación, y a la altura de la cuarta válida, el número cuatro, Mi Guerrero, Carla Naranjo. Así es, anotando. Bueno, en esta oportunidad, Carla, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos rápidamente a unas breves pausas comerciales y volvemos con más. Esto es Deporte de Reyes, canal 6 de Falconía, eres tú. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Tenemos fotos parconianos. Tenemos fotos parconianos. Francisco que veo ganador con el plan papaperos. Realmente papaperos vistos cáteras. Ganó galopando durante toda la carrera. Muy bien. Mira ahí tienen este bello ejemplar que llegó sanito. Más vale pedir más cancha. En plena pista de la rinconada. El jinete muy contento. Se la dedicó a su mamá. A su mamá. A su familia. Y por supuesto tenemos otras imágenes ahí. Del jinete Francisco que veo ahí lo tienen con Luis Armando Guerrero. tomado de la brida por supuesto este noble y hermoso ejemplar Papa Pedro y tenemos la foto también del guinete Francisco Quevedo orgullo de aquí de Paraguaná por supuesto que saludamos a todos los hípicos guinetes aquí de Paraguaná como Raimonte Robe Capriles bueno la lista es amplia el Rosendo el Taladro son muchísimos venezolanos falconianos que están dejando bien en alto el nombre de Punto Fijo Paraguaná y a través del mundo Carla vamos a presentar un clásico ah bueno vamos con producción Carla vamos a disfrutar del clásico Fuerza Armada disfrutaba este pasado domingo en distancia de 3200 metros la prueba está a caballo vamos con producción y ya regresamos 1, 2, 3 cuerpos de ventaja y ya faltan 200 metros 1, 2, 3 en el séptimo Tasta Ironia y ahí van entrando en la meta que duelo señores no se sabe quien es quien llegamos a la meta y ganó tendremos que esperar es un voto finish pero si ahí llega otro los colores si los colores pero si ese es el chinche y está Siron tratando de recuperarse en 27 segundos 4 quintos los primeros 400 metros cuando está lloviendo en el hipódromo la rinconada clásico internacional Fuerza Armada Nacional Bolivariana Papá Pedro con Francisco Quevedo domina por un cuerpo a el ejemplar Val Ratio con José Gilberto Hernández en el segundo a pistos en el tercero con el Pocho Lugo del primero al tercero 5 cuerpos posteriormente viene avanzando por el centro de la pista la yegua de la carrera Sosexfoli por fuera Shere Khan seguidamente Baby José Taz Iron Persuasión Beto Bombo y Goldwater en el último lugar entran en la recta final por primera vez para cubrir los primeros 1400 metros de carrera y está dominando el clásico internacional Fuerza Armada el ejemplar Papá Pedro con Val Ratio en el segundo Galopandito en el tercero a pistos por la parte interior Shere Khan al costado por el centro avanza el ejemplar número 2 el caballo Sosexfoli cuando están pasando por primera vez frente a la meta Papá Pedro domina el clásico internacional Fuerza Armada Nacional Bolivariana Val Ratio en el segundo Sosexfoli en el tercero en el cuarto a pistos al quinto viene Shere Khan por el centro faltan 1600 metros de carrera seguidamente viene Luz inbatible en la edición 93 del clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana el siete añero papá Pedro el pupilo de César Pérez con Francisco Quevedo ganó Galopando papá Pedro a pistos en el segundo persuasión en el tercero Val Ratio en el cuarto en el quinto entró el ejemplar Beto Bombo luego Baby José Bueno ahí está la carrera del clásico Fuerza Armada pedimos disculpas se nos paró el trini finalizando la carrera anterior y iniciando esta carrera se nos 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 toda la vida a veces uno quiere hacer las cosas bien pero pasan estos inconvenientes y por supuesto el triunfo fue para papá Pedro el orgullo y la línea del doctor Viñel tú le pedías la señora Carla Naranjo así es y bueno apuntando de estos pequeños detalles cada día nos esforzamos más por dar lo mejor de lo que es Deporte de Reyes esto es Falconía Canal 6 me despido que tengan un feliz y bendecido inicio de semana con mucha precaución y ya saben el domingo apuntando y ganando también así es que me despido y despido también más el control técnico Kelly Colina en las cámaras Natalia Milán producción Armindo Rodríguez el rookie mi persona Carla Naranjo quien cada día se esfuerza nos esforzamos para dar lo mejor de lo que es elitismo Deporte de Reyes Canal 6 de Falconía bueno sí señor esa fue la despedida de la señora Carla Naranjo por supuesto la irrepetible la invitación es para que nos continúen siguiendo tanto los días viernes como los días sábados el espacio Deporte de Reyes y también a través de nuestro canal YouTube el rookie elitismo elaboramos con gran placer por supuesto Iván Ortiz nuestro técnico Kelly Colina Natalia Milán nuestro buen amigo el compañero José Mastrachi quien presentó la señora aquí a mi lado la señora Carla Naranjo y el rookie Armindo Rodríguez certificado de productor nacional independiente número 5.345 considerarse mediante Carla hasta la próxima semana hasta la próxima semana chao se le quieren ¡Gracias! ¡Gracias! Dejá criticarme por que sea trabajar que estamos en alta puestos pa'l trabajo siempre estamos arriba siempre estamos arriba ¡Gracias!